Por eso se va Asane World, pero vamos a hacerlo con Bouncing En este video vamos a hablar de la comparación de nuestro equipo Asane World y Asane World Pro Vamos a proceder a tapar ambos equipos a ver que contienen dentro Podemos observar que tiene algo que lo protege También aquí tenemos un manual de instalación Aquí tenemos el equipo Asane World Aquí podemos ver un point out de salida Una entrada de data Y aquí de atrás tenemos un point in de data a entrada al equipo Este es salida y esta entrada para encender el equipo De igual manera si tapamos el otro, el Pro Vemos que tenemos igual el manual de instalación Y también tenemos lo que es nuestro point de salida de data y de entrada La diferencia de estos equipos es que nuestro Asane World, el estándar, maneja una tasa de 1167 MB Mientras que nuestro Asane World Pro maneja una tasa de 1750 MB Es decir que le lleva casi 700 MB por encima al estándar También este cuenta con lo que es un point de salida de 22 Watt Mientras que el Asane World cuenta con un point de salida de 19 Watt Esto es para encender un equipo con el modo point pass draw También este cuenta con Dual Band El Dual Band del equipo es 2.4 y 5 GHz En 2.4 proporciona 1 DBI Y en 5 GHz proporciona 2 DBI Mientras que nuestro Pro en el 2.4 proporciona 5 DBI Y en el 5 GHz proporciona 6.5 DBI Es decir que tiene un mayor alcance y una mayor potencia También cuenta con lo que es MIMO 3x3 Como podemos observar en su caja Aquí vemos la tecnología de wireless que tenemos Y es MIMO 3x3 Mientras que nuestro Asane World es MIMO 2x2 Solo en adresión comercial ¡Gracias!